Y llegó la cumbia tóxica, Grupo Los Tóxicos, para todos los tóxicos del mundo Hoy le contaré la historia, que en un imperio pasó Donde un guerrero valiente, de Estas igual se enamoró Ellos vivían muy contentos, disfrutando de su amor Pero Estas igual fue escogida, al sacrificio de su dios Y seguimos más tóxicos que nunca ¡Ay, hombre! La danza fue chilo postre, cuando ella se apareció Y una lanza muy certera, la vida le sacrificó Corrió el foco muy valiente, y en sus brazos la cargó Y en un baile solitario, la muerte la sorprendió Los Tóxicos Los Tóxicos Los Tóxicos Los Tóxicos Música Hoy le contaré la historia que en un imperio pasó Donde un guerrero valiente de estas igual se enamoró Ellos vivían muy contentos, disfrutando de su amor Pero esta igual fue escogida al sacrificio de su dios Música Grupo Los Máximos Música 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 Música